El rol de las ciudades en la lucha contra el cambio climático es absolutamente crucial. En primer lugar, porque ya desde hace un par de años en la tierra tenemos más personas que viven en el ámbito urbano de los que viven en el ámbito rural. Y las predicciones de diversos institutos internacionales muestran que en 15 o 20 años la población urbana crecerá aún más y alcanzaremos porcentajes del orden del 70-75% de las personas que vivirán en ciudades. Y además, como hemos dicho antes, los principales generadores del cambio climático es la combustión de combustibles fósiles y esa combustión se produce también fundamentalmente en el ámbito de las ciudades. Las ciudades son los entornos donde mayor es el consumo de energía y ligado a las ciudades se produce en torno al 80% del consumo energético mundial.